... Bueno, os voy a presentar a Francis Allard, es profesor de la Universidad de La Rochelle en Francia. Allí tienen un laboratorio especializado en la transferencia de calor. En las diferentes áreas que trabajan, se puede destacar que trabajan sobre espacios habitables, habitados, microclimas urbanos y, en general, sobre la eficiencia energética y el control ambiental en el interior. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su amable introducción. Gracias también a los colegas de la Universidad de País Vasco por la invitación. Es siempre un placer y que me disculpen por mi pobre castellano también. Bueno, hoy voy a hablar de una parte, digamos, de las nuevas exigencias a nivel de todos los países europeos que concierne, cual concierne la rehabilitación energética de edificios. Cuando, observando, acaba de presentar, digamos, la evolución de las normativas en España, hay un elemento que en la mayoría de los países europeos es nuevo también, es definir exigencias a nivel de rehabilitación energética de edificios. Pero, además, digamos, de la eficiencia energética, es un verdadero desafío para nosotros. La rehabilitación, digamos, energética a nivel de edificios de consumo casi nulo es realmente un reto para nuestras sociedades. Pero no es solamente, digamos, un problema técnico. En la mayoría de los países también lo que vemos ahora es con el aumento de los precios de la energía en general, se desarrolla también un proceso de precariedad energética. Entonces, no conozco el asunto en España, pero en Francia se establece un número de un millón de hogares ahora que no tienen un nivel, digamos, de calefacción suficiente debido a problemas económicos. Y eso es muy grave, es muy grave a nivel social. Es también muy grave a nivel de salud, porque se utiliza, digamos, sistema de calefacción adicional con un, digamos, un nivel de seguridad muy bajo. Y, por ejemplo, en Francia tenemos cada año alrededor de 400 muertos debido a mal funcionamiento, digamos, del sistema de calefacción adicional. En la mayoría de los casos son emisiones de óxido de carbón y este número no baja con los años. Hay también una demanda social, digamos, de una factura energética aceptable y, sobre todo, también una demanda, y por lo menos en Francia es muy fuerte ahora, de edificios sanos y confortables. Es decir, que, ok, tenemos problemas que resolver para mejorar la eficiencia energética, pero nunca tenemos que hacerlo en conflicto con el confort y también la salud adentro de esos edificios. Entonces, una de las metas es una reducción de la factura energética global, es decir, a nivel del país. Hay un interés grande que vamos a ver. Pero también la dificultad de la rehabilitación energética es que tenemos también que preservar el patrimonio histórico. Eso no quiere decir que las ciudades tienen que quedarse como museos, pero tenemos que integrar la evolución de este patrimonio en también el proceso de rehabilitación. Entonces, ¿cuál es el problema? Justo para bien enfocar el problema. El problema, ok, es un problema energético, pero primero es un problema ambiental. Es lo que se ve aquí, es decir, que si se nota la evolución de las emisiones en los, digamos, últimos años, se nota un crecimiento muy fuerte de la emisión de casi todos los gases relacionados con combustión en los últimos años. Y, sobre todo, después de la revolución industrial por aquí. Y ahora, lo que es cierto también es que hay una correlación fuerte entre el contenido, por ejemplo, la concentración en CO2, el dióxido de carbón. El dióxido de carbón es un trazador. Es decir, que siempre se habla en equivalente carbón. Hay una correlación fuerte entre el aumento de concentración en CO2, equivalente, y en las temperaturas. Y ese aumento de temperatura llega a varios grados. Pero varios grados, a nivel de la planeta, es lo que existía, por ejemplo, 3, 4 grados de diferencia en el último episodio, ¿sí?, se puede decir, glacial que hemos tenido. Es decir, cuando teníamos, por ejemplo, a nivel de París o Londres, la capa glacial del norte llegaba a este nivel. La diferencia media de temperatura en esta época y la nuestra es solamente de 3, 4 grados de diferencia. Entonces, es decir, que una evolución del clima... El clima no es la meteorología. La evolución del clima de unos grados es algo tremendo a nivel de nuestro mundo. La consecuencia, bueno, se conoce ahora. Es decir, que la predicción... Yo puse aquí varios modelos, resultados de modelos, pero la diferencia entre los modelos no es la predicción de la evolución de las temperaturas. Es la hipótesis con respecto a la evolución económica. Porque el uso de energía, si no cambiamos, digamos, el modo de utilización de la energía, el aumento de temperatura, de carbón y de temperatura, es totalmente correlado con, digamos, el desarrollo económico. Entonces, lo que cambia... Hace unos años se hizo una comparación internacional de los modelos de evolución del clima en Canadá. Y, bueno, todos, casi todos los modelos ahora, con las mismas hipótesis, dan el mismo resultado. Lo que cambia es la hipótesis de desarrollo económico. ¿Ok? Y entonces, digamos, el margen de error ahora es dentro de 2.5 a 4, 5 grados en un siglo. Es algo tremendo. Y es muy difícil pararlo. Entonces, la estrategia, ¿cuál es? Entonces, hay que empezar por aquí. Si queremos limitar la evolución de temperatura, y claro, los tiempos característicos son muy largos. Son del orden del siglo. Cualquier tipo de medida que se tome, la consecuencia se va a ver dentro de un siglo o más. Entonces, el único remedio es delimitar, digamos, la concentración de carbón en la atmósfera. Pero, si se bloqueaba, digamos, la emisión al nivel actual, nunca logramos eso. Es decir, no basta mantener las políticas energéticas que tenemos. Hay que reducir y de manera radical la emisión de CO2. Y eso es lo que se... Bueno, en varios países se habla de un factor 4. Es decir, es esa reducción que se necesita para lograr, digamos, no logramos, digamos, bloquear el nivel de temperatura. Va a aumentar, eso es cierto, en el siglo que viene. Pero, limitarlo, limitar el aumento, únicamente. Es decir, que tenemos que tomar medidas, no sé si dicen casi ya, drásticas. ¿Pueden decir? Sí, eso es. Otro fenómeno. ¿Cuál intensidad es aún más importante? Es el proceso debido, digamos, al microclima urbano en lo que se llama islas urbanas de calor. Es decir, que eso es una foto que tomamos de Atena. Y la mayoría de la energía en el medio urbano viene del sol. Y la calefacción, digamos, de las fachadas de todas las superficies de la ciudad se convierte, con fenómeno convectivo, en calor. Eso representa más o menos ya la mitad del aumento de calor debido a la ciudad. Es el resultado de la absorción de la energía solar en el medio urbano. Y la calefacción por convección del aire, del medio urbano, del microclima, con todas las superficies de la ciudad. Luego, tenemos una repartición entre lo que se llaman cargas antrópicas, debido al ser humano, adentro de los edificios y transportes. Y son partes casi iguales. Es decir, que la industria, por ejemplo, es algo mínimo. Es decir, que en una ciudad, como aquí, vamos a tener en verano un aumento de temperatura y la consecuencia es un uso, un desarrollo anárquico de la climatización. Es lo que se conoce en muchos países. Pero la mayoría de los sistemas de climatización utilizan sistemas termodinámicos. Es decir, que el calor que se toma dentro de los edificios se pone en el microclima urbano. Es decir, que tenemos un ciclo, así, digamos, vicioso. Y para limitar eso, bueno, la mayoría de lo que se puede hacer es trabajar a nivel de los edificios. A nivel de los edificios mismos, de las superficies urbanas, no solamente los edificios, pero también el tratamiento de los edificios para reducir, digamos, el efecto convectivo de calefacción del microclima urbano y para reducir las cargas, digamos, de los edificios, para reducir también las cargas antrópicas debidas a la climatización. Es decir, que todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y el... Entonces, eso es el caso, digamos, común de lo que se puede notar en una ciudad. Y lo vimos en varios ejemplos de experimentos que hicimos en Europa o en otros países. Y entonces, se ve, se nota aquí que el aumento de temperatura puede llegar, puede ser, más de 10 grados. En verano no es algo, digamos, bastante común. Es un fenómeno que es también conocido. Y el impacto, por ejemplo, sobre la demanda energética de edificios es un trabajo que hicimos hace unos años en un programa europeo. Eso es la demanda, digamos, de frío, de climatización, del mismo apartamento en el centro de Atena o cerca del aeropuerto. Es decir, que se dobla, digamos, se dobla el consumo energético de climatización. Pero eso es normal. Si tienen 35 grados para mantener a 25, si tienen un aumento de 10, pasa de 35 a 45 y se dobla la potencia y la demanda energética. Es decir, que se necesita un trabajo muy fuerte a nivel, digamos, de toda la edificación. El otro fenómeno que ahora es cierto también es que, bueno, tenemos un planeta de fuentes fósiles limitadas. Es decir, que sabemos que la mayoría de las energías fósiles no tienen capacidad para el desarrollo económico que tenemos más de, bueno, se habla de 50 años para el petroleo, 60, 70 para el gas, un siglo para el carbón, pero sabemos que ya es a escala, digamos, humana. Entonces, tenemos que tener una inflexión también bastante importante de la manera, digamos, que utilizamos la energía, qué tipo de energía y cómo la utilizamos. A nivel económico también y político es importante. Eso es la evolución de la dependencia energética europea y esas cifras son del año pasado, ¿ok? Y eso es la predicción que se hace de la evolución de la dependencia energética de Europa en los años que vienen. Y se nota que cualquier que sea el tipo de energía, bueno, estamos en una evolución fuerte de la dependencia energética y dependencia energética quiere decir dependencia política también. Entonces, el impacto es bastante importante. Eso es el plan europeo para una economía bajo carbón. Eso fue el resultado de un trabajo que se hizo hace unos años y fue, digamos, al inicio de la directiva sobre el uso de renovables en 2020-20. Es el trabajo que se hizo en la época. y entonces lo que ven aquí es, bueno, lo que tendríamos que hacer para lograr, digamos, con éxito el desarrollo de una política, digamos, más razonable de uso de energía. O sea, eso es el plan bajo carbón de Europa. Y eso es la evolución que tenemos ahora. es decir, que si sigamos así, llegamos aquí. Es decir, que el esfuerzo necesario es una reducción muy fuerte, digamos, a nivel del consumo energético. Y no hay remedio. Es algo que de todo modo vamos a tener que hacerlo. y el resultado de eso fueron, digamos, distintas directivas. Entonces, hablamos siempre del paquete, digamos, europeo contra el cambio climático, pero hay mucho más porque hay directivas, por ejemplo, para todos los equipos que utilizan energía. hay una liberalización, no sé cuál es el punto en España, pero que se pone en todos los países. Entonces, es un trabajo global, es un enfoque político global. Y, entonces, este paquete, bueno, es muy simple, como dijo Servando, es muy sencillo, pero luego hay que ver qué ponemos atrás. El enfoque es el enfoque este, es decir, es una iniciativa contra el cambio climático. Es decir, el punto más importante es este, es la reducción del 20% de las emisiones de gases de invernadero. Se hace con más eficiencia energética y más renovable. Y, entonces, se ve que ya la mayoría de las soluciones que tenemos van a ser relacionadas más o menos con la edificación. Además, cada país tenía que poner planos de acción nacionales. Y la primera evaluación se hace este año, al final de diciembre. Hay una evaluación de todos los planes nacionales de acción. Y para España, bueno, pienso que ya lo conocen. Es decir, que ahora, bueno, eso era cifras de estatísticas de 2005. El uso de renovables en España en 2005 era alrededor de 9% y, digamos, el objetivo es de 20% en 2020. Es decir, hay un trabajo serio que hacer. Pero para todos los países, cada uno de los países. Y en este aspecto, el sector de edificación es, digamos, bueno, el sector, digamos, de preferencia para la aplicación de esas políticas. ¿Por qué? Porque el sector, por ejemplo, del transporte es relacionado totalmente con la actividad económica. Es decir, cuando baja la actividad, baja también el consumo energético del transporte. Pero si sube, hay que transportar a la gente, hay que transportar muchas cosas y entonces sube el consumo energético del transporte. Y hay política a largo plazo. A largo plazo es la interconexión, por ejemplo, de las redes de ferrocarril en Europa, de los puertos, cosas así. Pero son medidas a largo plazo. A corto plazo, en la edificación, es el sector donde se puede mejorar la calidad de los edificios, bajar el consumo, integrar energías renovables con normativas y para el beneficio también de los usuarios. Entonces, es por eso también a nivel político que nuestro sector es el primer sector de acción de la política europea. Además, representamos 40% de la energía final utilizada en Europa, 36% de la emisión de CO2, un fuerte potencial de ahorro energético que se puede llevar a cabo con una evolución, no una revolución, digamos, y representa también un peso económico muy importante, 9% del PIB, 8% de los empleos y 2.000 millones de euros de producto cada año. Además, es el sector el más activo en términos de acción contra el cambio climático. Y digamos que Europa parece ahora mismo como un ejemplo para los demás países. Eso es claro a nivel de política de edificio. Otro elemento también es este, es que se hicieron varios estudios económicos para buscar, digamos, cuáles serían las políticas más eficientes a nivel económico para bajar la emisión de CO2. Y entonces se hizo una evaluación, bueno, eso es un ejemplo de un estudio europeo que se hizo, y se, bueno, casi todos, digamos, los sectores utilizando o produciendo CO2 se han examinado. Y se nota aquí que todo el sector, digamos, de la edificación queda con costo negativo. Es decir, que hay, además de un interés político, hay un real interés económico, bajar las emisiones del sector de edificación, porque es de costo negativo. Es decir, que la inversión que se hace se puede recuperar de manera muy eficiente. Y entonces, ¿cuál debe ser el camino? Entonces, ya, Servando, hablo de las directivas, no sé, las de 2002, que todos conocemos ahora, y fue un ejemplo, creo que es el primer ejemplo que tenemos. Yo hice un estudio en 2001, preparatorio a la directiva. Y en la época, era totalmente imposible hacer una comparación de las políticas de cada país europeo a nivel de eficiencia energética de edificios. Cada uno tenía políticas distintas, objetivos totalmente distintos, y normativas totalmente distintas. Entonces, el primer trabajo que se hizo, es algo muy fuerte, es que ahora podemos hablar, discutir, conservando con colegas de cualquier país de Europa, porque tenemos la misma metodología de evaluación. Eso parece un paso, bueno, es sencillo, es muy difícil tener exactamente la misma metodología para cualquier que sea el país en Europa. Ahora, cuando hablamos de energía, digamos, primaria, sabemos exactamente de qué hablamos. Eso es el resultado primer. A nivel de esa normativa, lo interesante también es que una normativa es un cuadro, es decir, que fijamos el cuadro común y luego es la responsabilidad de cada país de adaptar el cuadro a sus condiciones. Y a nivel de edificación es fundamental porque no se construye en Finlandia como en Malta o en Sevilla. Y entonces hay que adaptarlo porque la edificación es un aspecto técnico, político, pero también cultural. Y entonces es algo también que teníamos que entender y la directiva es decir, que el objetivo se fija a nivel de cada país. solamente se define el cuadro común de reflexión y la metodología. Los certificados de eficiencia energética, eso también es algo increíble porque en pocos años en cada país en Europa ahora se pusieron y la idea atrás de eso no es poner un A o B o C. Es solamente digamos dar una indicación en absoluto no tiene un sentido real pero es para que digamos el consumidor tenga una información. Esto que digo siempre a mis estudiantes si se compra una rata de tomates por ejemplo hay tomate tomato no sé agua sal y ya se compra un edificio no se sabe qué es qué hay dentro y entonces la idea es cualificar digamos el parque y cuando se compra bueno se asegura un nivel mínimo de performance y la idea también es la acción del mercado es decir que si se desarrolla es lo que se está haciendo en Europa cuando alguien quiere alquiler o comprar un edificio va a ir naturalmente a edificios más eficientes y eso funcionó muy bien ahora en Francia por ejemplo es obligatorio poner la etiqueta en cualquier alquiler o venta de edificios de viviendas inspecciones eso es el aspecto digamos el más difícil de la de la es decir que es el control donde hablaba Servando también no basta decir que mi instalación es perfecta pero hay que probarlo y hay que probarlo en el tiempo y se hizo también un gran esfuerzo de normativas a nivel del CED en la nueva edición cambia muchas cosas bueno el cuadro es el mismo bueno se habla del casi nulo como dijo Servando es un objetivo y no es una broma es una evolución y la demostración de Servando fue muy buena a este nivel pero ese enfoque aquí es nuevo es decir que aparecía en la primera pero con un límite de mil metros cuadrados es decir que bajo de mil metros cuadrados no se necesitía en la primera normativa aplicar digamos las normas de eficiencia energética a renovación ahora no hay más este mil metros cuadrados y además es una para una rehabilitación de más del 25% o sea del costo total del edificio o de la envoltura en general no se hace una rehabilitación para una fachada es decir que dentro de pocos años todos los edificios en Europa que tienen que rehabilitarse van a entrar aquí y van a seguir la misma evolución que los edificios nuevos entonces eso son otras cosas bueno hablamos ya de de eso el impacto previsto es este es 5 o 6 por ciento de oro en el consumo europeo total de energía 5 por ciento de reducción de emisiones un número importante de nuevos empleos con la política de rehabilitación y una una reducción de CO2 es lo que traté de explicar antes con digamos un un valor económico que en general es negativo es decir que es una inversión que se puede volver luego entonces bueno es lo que dijo a nivel del mundo hoy Europa tiene realmente un liderazgo en la política digamos de la edificación y el enfoque nuevo es este en mi opinión son dos son los edificios casi cero de consumo casi cero y la rehabilitación y en mi opinión el reto es aquí es aquí porque en Europa la construcción digamos nueva es menos de un por ciento al año con respecto al parque lo que necesitamos a nivel de rehabilitación es dos o tres veces más no sé si bueno hace dos semanas el director de la dirección de energía de Europa solicitó a todos los países miembros que aceleren su política de rehabilitación que pasen de un punto cinco de rehabilitación que tenemos ahora a tres por ciento dentro de pocos años porque realmente el objetivo más importante es este en Francia bueno la estructura sectorial del consumo energético en Francia es este bueno el sector digamos de la edificación es casi cuarentincuatro por ciento y luego es transporte industrial y agricultura que es menos es decir que bueno tenemos exactamente la misma la misma evolución de consumo eso es interesante también eso es la evolución del consumo de energía bueno eso es corregido con la evolución del clima porque si no no se puede hablar y del sector residencial y no sé si dice terciario en casi si existe el sector terciario es decir de la edificación de la mayoría de la edificación y eso es el resultado un aumento de tres por ciento al año es decir que las medidas que hemos tenido hasta ahora no son suficientes a nivel de ahorro de energía si se mira a las emisiones bueno en Francia en total tenemos 25 por ciento de emisión porque tenemos el sector residencial pero la parte de la producción de energía que va también a la edificación entonces quedamos alrededor de 25 por ciento para el sector de la edificación en europeo es más cerca de un tercio pero en Francia tenemos bastante energía nuclear también eso explica la diferencia si miramos a la evolución de las emisiones tenemos exactamente el mismo problema es decir es decir que dentro de 14 años la emisión de equivalente de CO2 aumentó de más de 20 por ciento es decir 1.6 por ciento al año es decir que tenemos que tener medidas mucho mucho más eficaz para reducir de manera real el impacto de la edificación sobre digamos el medio ambiental y la demanda energética se necesita una política mucho más ambiciosa para lograr los objetivos definidos entonces ¿qué se hizo en Francia? hablamos bueno los franceses siempre hablamos mucho entonces un mandado político muy fuerte hay que hacer edificios de consumo casi nulo y hay que aplicar un factor cuatro la estrategia en Francia es esto es el factor cuatro ¿qué quiere decir? es decir que eso es lo que teníamos en la última en la última reglamentación normativa perdón normativa francesa y eso lo que tratamos de poner ahora y en promedio es dividir por cuatro la demanda energética del sector de la edificación los consumos que se ponen aquí son en Francia la normativa la medida es energía primaria y se toma en cuenta calefacción refrigeración ventilación iluminación y agua caliente son las cinco son cinco elementos entonces hemos tenido una nueva ley del año pasado y estamos ahora desarrollando eso entonces el calendario es bueno tenemos la publicación y la aplicación para el sector digamos de la vivienda luego este año pasamos a escuelas y oficinas y al final de 2013 todo tipo de edificios y edificios con rehabilitación también el enfoque general es este es decir que es lo que nos enseñó Servando es decir que en global eso es el objetivo global es decir 50 kilómetros kilovatios hora de primaria por metros cuadrados por año y en renovación 80 pero con factor climático y factor también de zona geográfica además es decir hay una variación que se puede ver de 0.9 a 1.3 más digamos efecto también de altitud y eso es para la parte residencial para el no residencial el objetivo es exactamente lo que tú nos enseñaste Servando es decir que se hace con referencia a lo que tenemos ahora es una reducción del consumo energético con respecto a lo que tenemos con la normativa que tenemos ahora bueno el parque existencia en Francia es como en España tenemos una gran variedad arquitectónica tenemos en Francia 31 millones de viviendas equivalente de 2.3 mil millones de metros cuadrados con un porcentaje de construcción nueva de 1% al año más o menos para los edificios terciarios son equivalentes a 800 millones de metros cuadrados 62 tercios si quieres de este stock o de este parque fue construido antes de 75 es decir antes que tengamos la mínima normativa energética para los edificios y de esos 31% antes de 49 y el consumo promedio no es tan malo de estos edificios es alrededor de 200 kilovatios hora por metros cuadrados y por año pero un tercio entre 50 y 74 y esos son absolutamente feos es decir que aquí se logra del orden de 300 a 400 kilovatios hora por metros cuadrados por año entonces se necesita un esfuerzo muy importante y luego 13% aquí y lo que queda entonces es un desafío realmente importante si se bueno si se sigue únicamente digamos la evolución actual es imposible imposible lograr con las medidas que tenemos además 55% de las clases no se han rehabilitado en los últimos años es decir que aunque sean construidas por ejemplo en los 80 se necesitan rehabilitar y lo que dije antes es que también hay una pobreza no sé si se puede decir pobreza energética real es decir que se considera en Francia ahora que 2 millones de hogares se calentan mal con un nivel digamos muy malo de confort y un millón tiene un confort insuficiente y también condición de salud es decir que hay que es una alta prioridad el parque existente más o menos las pérdidas son 30% de las pérdidas por el techo lo equivalente por muros y puentes térmicos digamos y alrededor del mismo con la ventilación es decir que para realizar una rehabilitación tenemos que trabajar en todos estos aspectos y la idea de la rehabilitación es esta es decir que tenemos un edificio digamos construido en los 60 con 400 kilovatios hora por metros cuadrados por año y el objetivo es lograr digamos A o B para todos los edificios en Francia en los 50 a nivel técnico hay técnicas de rehabilitación es decir que hay técnicas de rehabilitación por ejemplo para los techos o las paredes hay técnicas tenemos digamos productos y el potencial de ahojo con medidas bastante sencillas es muy importante es decir que se puede reducir de manera muy sencilla la mitad de la energía perdida por los techos o por las fachadas bueno hablé también del patrimonio es decir que las medidas de aislamiento o de aislación de los muros y de los techos depende también del del tipo de edificio y de de su localización también es decir que en este ejemplo se utilizan por ejemplo productos muy bueno básicos y métodos de rehabilitación también básicos pero tenemos por ejemplo para un edificio de no sé Osman del tipo Osman en París yo conozco rehabilitación muy buenas con bueno materiales más sofisticados es decir con aislante de muy baja conductividad porque solamente por bueno en París el metro cuadrado cuesta mucho no se puede añadir digamos aislamiento afuera del edificio entonces hay que utilizar digamos materiales muy eficaz es decir que tenemos bueno materiales tenemos métodos de rehabilitación y se puede mejorar bastante a nivel de también de las ventanas eso es la evolución con los años de las bueno de la eficiencia digamos de los vidrios de los cristales es decir que hubo un esfuerzo de investigación muy importante en los últimos 20 o 30 años y ahora tenemos digamos también materiales de alta eficiencia y muy común que se pueden utilizar para lograr digamos niveles bastante buenos y el nivel la ventana es algo que hay que tomar con la rehabilitación de las ventanas generalmente cuesta bastante y el beneficio a nivel energético no es tan importante que parecía digamos en los estudios que hicimos hace 20 años por ejemplo es algo que tomar en cuenta no es el primero puesto de inversión aunque la mayoría lo pense aspecto también muy importante es todo lo que es digamos el control de los flujos de aire adentro de los edificios y eso quiere decir que hay que mejorar los equipos y el diseño de los equipos el puesto el más importante es de controlar digamos la permeabilidad controlar la permeabilidad no quiere decir que no haya aire claro de ventilación pero hay que controlar la la permeabilidad para asegurar la eficiencia de la ventilación y también bueno poner equipos con recuperación de calor o otro sistema puede ser ventilación natural pero bien diseñado el diseño a nivel de ventilación es algo fundamental el control y los equipos bueno bueno el puesto siguiente es todo tipo de equipo de refrigeración o de calificación ahora ahora tenemos equipos con rendimientos muy altos con condensación por ejemplo o con bombas de calor integradas y con COP bastante alto pero no basta es decir que hay que tener equipos eficientes pero también hay que tener un control del equipo para que funcione digamos a propósito de manera controlada y el potencial en el la mejora o mejoramiento no sé como la mejora se dice no mejor la mejora de los equipos es del orden de 30% también es decir que no son puestos difícil no hay una técnica digamos muy elaborada es un problema de diseño global de solución y de elección de solución complementarias bueno luego el puesto siguiente y así se puede lograr digamos de manera bastante sencilla edificios con producción de energía es la integración de renovables entonces yo puse aquí ejemplos bueno la calefacción de agua pienso que ahora en España es mandatorio ¿no? mandatoria pero utilización de biomasa de energía solar fotovoltaica o eólica y son cosas digamos conceptos que ya existen que se pueden utilizar pero hay que diseñarlo e integrarlo en el proyecto de rehabilitación hay una experiencia existente ya hubo varios proyectos a nivel europeo a nivel francés y ahora podemos tener digamos los frutos ¿no? de de esa experiencia a nivel por ejemplo económico porque siempre bueno el problema es a nivel económico que da y como andamos aquí es un ejemplo interesante yo lo puse aquí porque es una experiencia de 2004 a 2010 y en Mulus hicieron la rehabilitación de un barrio completo entonces tienen distintos tipos de casas de tipo constructivo distinto de edad distinta también entonces es muy interesante ver cómo lograron salir digamos de esa dificultad el desarrollo de la operación entre varios años lo que se hizo es digamos un estado del arte de lo que existía alrededor de nosotros y por ejemplo ejemplos en los países nórdicos que han hecho esfuerzos pero no solamente un es un proyecto también digamos compartido entre el poder público y intereses privados también intereses privados y luego se hizo un estudio de factibilidad ¿se dice? viabilidad si quieres sí es decir que eso tardó varios años antes de empezar y luego bueno se tomó los edificios y se hizo la rehabilitación y la sí el objetivo en rehabilitación era 50 kilovatios hora por metro cuadrado y por año es decir más que la reglamentación que estamos elaborando ahora bueno en la mayoría de los casos bueno lo que se hizo es algo totalmente tradicional digamos en el diseño de rehabilitación primero tratar los techos y los muros y bueno yo puse aquí bueno unos ejemplos por ejemplo en los techos en general la solución es poner lana mineral por debajo del techo y bueno el espesor es alrededor de 25-30 centímetros en los muros en la mayoría de los casos se puso aislación externa de los muros para unos edificios que tenía un carácter digamos patrimonial no se hizo de esta manera se hizo adentro del edificio pero con materiales más eficientes con baja conductividad para limitar el impacto sobre la área digamos interna del edificio en la mayoría de los casos se puso un sistema de ventilación de doble flujo con recuperación de calor y se cambió la caldera porque no hay red digamos de de calificación en muros entonces cada edificio tenía su propio sistema y se pusieron calderas de condensación con alto rendimiento el resultado el consumo de calificación cambia de un edificio a otro el consumo promedio es de 70 y el consumo inicial era de 420 es decir no es un factor 4 pero un factor 7 alrededor seguimiento durante un año permite identificar tres elementos responsables cuando el consumo es mayor del previsto el control de la temperatura interior entonces no sé cuál es el punto en España en Francia la temperatura de diseño es 19 en invierno pero 19 correspondía digamos a una hipótesis es decir que tenemos ganancias gratuitas si quieres dentro de los edificios que vienen del uso de energía aparte de los cincos que que no tomamos en cuenta y entonces era como una recuperación si quieren de esa energía y lo que vimos aquí es que cuando se hace una rehabilitación la gente que vive en los edificios toman conciencia también del problema de eficiencia energética y entonces van a comprar equipos con una eficiencia energética mucho más grande que lo que tenían antes es decir que hay una energy labeling no sé cómo se dice en castellano de todos los equipos ahora y lo que se bueno se demuestra de hecho aquí es que hubo esta toma de conciencia de la gente y entonces el consumo digamos energético afuera de las metas digamos de calefacción agua caliente bajó también y es decir que la recuperación a nivel de ganancias gratuitas disminuyó también y por consecuencia lo que pasa es que la gente va a poner calefacción adicional entonces eso es la peor de todas las soluciones pero existe la permeabilidad realizar una permeabilidad digamos de buena calidad no solamente es un problema digamos de diseño pero es realmente un problema de realización y de seguimiento de la obra paso a paso porque si no se hace una digamos una envoltura totalmente impermeable y bueno se pone la electricidad y se hacen huecos por todo lado es decir que se necesita una educación y una formación de todos los digamos actores de la construcción para tener este nivel de existencia y lo que también están haciendo es decir la evaluación de las ganancias internas es decir que tenemos que cambiar también lo que hicimos a nivel de eso es decir en el diseño puede ser que ahora tengamos que subir la temperatura del diseño a nivel de una temperatura operativa de confort ok para evitar que después se ponga sistema adicional de calefacción que son peores que todos a nivel de aspectos técnicos podemos hacerlo pienso yo es decir que hay materiales hay técnicas para hacerlo el problema es más a nivel digamos de metodología conceptual es decir que tomar un proyecto de rehabilitación es realmente trabajar con un equipo fuerte desde el inicio para tomar en cuenta todas las condiciones y el impacto digamos de las soluciones que tener y un elemento que se nota también en el estudio que mencioné es algo que tenemos que hacer ahora y que no aparecía antes es decir es la aceptibilidad social de las soluciones técnicas que desarrollamos porque si no tenemos la aceptación nunca va a funcionar bueno en francés cuál es el el objetivo la necesidad de rehabilitación es alrededor de 20 millones de viviendas antes del 2050 es decir 500 mil cada año algo interesante es que se venden cada año 770 mil viviendas en total y si se comparte con la edad de manera estatística global digamos logramos el mismo número más o menos es decir que una política eficaz podría ser obligar a la rehabilitación de cualquier habitación vivienda que se vende eso bueno es algo que se puede discutir pero puede ser muy eficaz a nivel de la evolución del parque un problema también yo hablé de los vidrillos porque muy a menudo en la rehabilitación digamos que se hizo en los años 90 2000 lo que se hacía muy a menudo era cambiar los vidrillos por ejemplo pero los vidrillos es un esfuerzo económico importante y un resultado a nivel de eficiencia general que no es tan importante pero el problema es que si se han cambiado los vidrillos no se vuelve a la aislación por ejemplo o cosas así o otro caso se cambia la caldera y por supuesto que si se cambia la caldera se puede ahorrar 30% pero es una locura porque si se mejora la aislación la potencia de la caldera va a dividirse por la mitad o el 3 o 4 es decir que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta es decir que hay que no hay que pararse digamos en semi-medidas no sé cómo se puede decir es decir que el proyecto de rehabilitación tiene que ser total y global para que sea realmente eficaz el costo de renovación la repartición del costo en el ejemplo de 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 porque es un ejemplo interesante porque hay bastante edificios y entonces se puede sacar cifras es decir que a nivel de es lo que dije ven aquí que la en francés son las puertas y ventanas es un costo alto se ve aquí y el impacto energético no es tanto aislamiento de de los techos y de los muros la inversión más baja y el beneficio mucho más alto entonces hay que estudiarlo también a nivel económico y lo interesante es esto es el costo global por metro cuadrado los primeros edificios que se hicieron es el mismo barrio la misma a nivel social todos son los son iguales pasamos en tres años de 350 euros por metro cuadrado a 220 porque no cambiaron los equipos no cambiaron los materiales pero la metodología del proyecto cambió totalmente en tres años y el método para acercarse del proyecto de 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 edificios digamos de positivos para construir un edificio digamos positivo no es un problema de tecnología es un problema de diseño hay que tener un equipo completo trabajando junto al proyecto y en rehabilitación es exactamente lo mismo es más un problema de metodología que de tecnología eso es el aspecto el último aspecto que quería discutir es a nivel de los costos es un ejemplo sueco de rehabilitación también de un barrio y lo que hicieron es sacar digamos el costo de inversión y lo que es como se llama el feedback eso y de las distintas soluciones es decir que por ejemplo se pueden aislar los muros es decir que es muy efectivo el costo no es muy alto pero ven que la pendiente de retorno es muy grande al contrario hay medidas por ejemplo esta o esta o esta al final con un pendiente muy baja es decir que el retorno es bajo pero la inversión puede ser muy importante y la única solución para llegar a un promedio que está aquí y que es digamos factible a nivel económico es bueno el estudio en conjunto de todas las soluciones es decir que rehabilitar un edificio no es añadir técnicas pero es realmente tomar en cuenta la complementaridad de las soluciones y es la única manera de lograr digamos a una inversión digamos razonable y entonces en final bueno mi vista digamos a nivel del proceso de rehabilitación es esta es decir que por lo menos lo que tenemos hoy son lo que llamo innovación incremental es decir que tratamos cada vez de mejorar un poco la eficiencia de los materiales o de los equipos que tenemos y eso basta para realizar la mayoría de las rehabilitación hoy el problema que tenemos es que el costo a veces es un poco alto entonces es decir que hay realmente unas barreras técnicas hay conceptos que desarrollar y mi opinión es que para edificios nuevos no se necesita tan digamos inversión intelectual que en la rehabilitación en la rehabilitación necesitamos realmente innovación un ejemplo muy básico es que por ejemplo si tienen una casa individual se hace una renovación fuerte es decir que pasa por debajo de 50 kilovatios hora por metro cuadrado y por año y no se encuentran equipos hoy eficientes a este nivel de potencia muy a menudo tenemos problemas con eso por ejemplo a nivel de ventilación también instalar un sistema de ventilación en este edificio un sistema eficaz es muy 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 difícil es decir que se necesita para la innovación innovación de ruptura para nuevos conceptos eso para la rehabilitación pienso que es absolutamente necesario podemos trabajar con lo que tenemos hay ejemplos pero para ganar digamos a nivel económico realmente se necesita una inversión fuerte a nivel de innovación luego bueno aquí es el proceso es diagnosticar entender el edificio cómo funciona realmente diseñar proponer soluciones que esas soluciones sean aceptables para los usuarios eso es muy importante luego realizar controlar y verificar y muy a menudo también lo que falta es esto es lo que dijiste servando pero en francia es lo mismo es que el diseño siempre es ideal todo funciona muy bien pero cuando se sacan números muy a menudo no es el caso es decir que eso hay que introducirlo también a nivel de normativas pienso yo que realmente haya un control una verificación y eso son nuevos servicios nuevos empleos también y también la evaluación tiene que hacerse a nivel de la vida de los edificios lo importante no es el costo de inversión cuál es el costo global por ejemplo un edificio de de oficina hoy si se mira al costo del edificio a lo largo de su vida cuál es el costo un por ciento es el costo de edificación para la vida del edificio alrededor del 10% es mantenimiento energía y 90% del costo de un edificio de digamos de oficinas es el costo de la gente que vive dentro es decir que el más eficaz en este caso no es aislar es mejorar la calidad de los ambientes de trabajo para mejorar digamos también la productividad de la gente y es así que se puede ganar más es decir que hay que cambiar un poco también la la manera de entender también un edificio y algo muy importante es lo que fue la conclusión de Servando también es esto faltamos realmente gente formados en esto en la rehabilitación es algo absolutamente cierto en toda Europa es decir el esfuerzo es formación pero formación a todos los niveles el albanero el carpintero el ingeniero el arquitecto bueno en conclusión en mi opinión porque hubo esta mañana la proposición de un nuevo paradigma no pienso que sea porque construimos todas las ciudades hay que visitar aquí por ejemplo en cada época se utilizaron edificios previos para mejorar la calidad de las viviendas entonces no es un nuevo paradigma pero es una nueva posición sobre el tema el nuevo reto es de rehabilitar el parque existente un periodo corto eso es lo que cambia con lo que conocemos porque eso se hizo a lo largo de siglos nosotros tenemos que hacerlo en 40 años eso hace la diferencia no hay generalmente una dificultad técnica se necesita un esfuerzo tremendo de formación de los actores de la construcción y se necesita obviamente un esfuerzo a nivel de ingeniería financiera para ayudar al financiamiento privado yo no conocía la digamos el caso español pero lo que entendí esta mañana es que la mayoría del parque es privado en España entonces hay que buscar soluciones para que se hagan las inversiones que se necesitan es también la responsabilidad del poder público definir sistemas de ayudar al financiamiento y se necesita una evaluación previa de la aceptibilidad de las soluciones propuestas es algo también que yo quería decir bueno gracias a todos para su atención y yo quiero agradecer también a Moisés con la camiseta roja que me ayudó a revisar mi castellano también gracias muchas gracias muchas gracias